La Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional asignada en el Departamento de Valle ha realizado varias detenciones de los miembros de la Dirección Policial de Investigación en conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria de San Lorenzo, que le dieron captura en el barrio San Antonio al ciudadano José Francisco Valle de 34 años de edad de oficio soldador por suponerlo responsable del delito de robo en perjuicio del Comité Pro Estadio de San Lorenzo Valle, según orden de captura emitida el pasado 16 de enero del 2014 por el Juzgado de Letras Seccional de Nakaome. También, agentes de la DPI mediante vigilancia y seguimiento le dieron detención en el barrio María Auxiliadora de Nakaome al ciudadano de nombre Raúl Antonio Torres Cueva de 26 años de edad por suponerlo responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego y posesión y tráfico ilegal de drogas en perjuicio de la seguridad interior y la salud de la población del estado de Honduras, lográndole decomisar una arma de fuego tipo pistola con su respectivo cargador conteniendo en su interior 14 proyectiles sin percutir, 19 bolsitas plástica transparentes conteniendo hierba seca supuesta marihuana y 1.225 lempiras en diferentes denominaciones. Para Metro, TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Cristian Escañó.